Hola, vamos a comenzar hoy con la lección número 17 en un breve... a ver doña Kazan Soy la profesora Kazan y esta mañana vamos a explicar brevemente otra vez no brevemente, al pasito para que nos vayan siguiendo porque esta es una ayuda para las muchachas que son hermosas que son varias las que pidieron esta lección porque dicen que el molde está muy bueno pero ya quieren verlo paso a paso para decidir si hacer su ropa entonces vamos a ver la lección 17 aquí y la 18 acá pongan su atención